Gran promo aire de gol Pardo VGH y Hisense te regalan un Volkswagen Gold Trend 0 kilómetro Comprando un aire acondicionado VGH o Hisense Participás del sorteo de un espectacular Volkswagen Gold Trend 0 kilómetro Split VGH Silent Air Función sueño bajo nivel sonoro 2.300 frío, 10 cuotas sin interés de 399 pesos Y 3.000 frío, 10 cuotas sin interés de 439 pesos Vení a Pardo, no te podés perder la gran promo aire de gol Pardo, acá podés Ganarte un 0 kilómetro